¿Todo bien? Todo bien ¿Esta es tu cámara? Eh, no ¿Esta es tu casa? ¿Cóntose? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Preguntale cómo se llama la vida porque le cambio ¡Aclara! ¡Vamos, Juego! Juego, 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 Juego Juego, Juego, Juego Juego, Juego Juego, Juego, Juego Juego, Juego, Juego Juego, 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 Juego Juego, 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 Juego Juego, 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 Juego Juego, Juego Juego, Juego, Juego Juego Juego, Juego, Juego Juego, Juego, Juego Juego, Juego Juego, Juego Juego Juego, Juego Juego, Juego Juego, Juego Juego, Juego Juego, Juego, Juego Juego, 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 Juego Juego, 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 Juego Juego, 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 Juego Juego, Juego, Juego Juego, 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 Juego Juego, 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 Juego Juego, 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 Juego Juego, 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 Juego Juego, 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 Juego Juego, Juego, Juego Juego, 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 Juego Juego, Juego, Juego Juego, Juego Juego, Juego, Juego Juego, Juego, Juego Juego, Juego, Juego Juego, Juego, Juego ¡Gracias! 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 ¿Estás segura? 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 ¿Estás segura?